De última hora, se rumora que la menor de las Martínez, fue firmada por Topstar Agenki. Tras la firma de su hermana Brayeline Martínez, la fanática de ambas se preguntaban preocupada por qué Gineiris Martínez no había sido firmada aún. El equipo de Topstar Agenki firmó la Chiqui la cual es ahora mismo considerada una de las mejores centrales de Latinoamérica. Después de su gran participación en el Preolímpico y en las Ligas de Naciones. También de su participación en la Liga de Brasil donde estaba junto a su hermana Brayeline. La Chiqui ha evolucionado su juego tanto en la ofensiva como en la defensa en la red. Felicidades y éxitos, de ser cierto. Y si no lo es, esperamos que pronto pueda firmar. Gracias por seguirnos, dale a me gusta y por esto ayudas a este canal. Gracias por ver el video.